Hoy vamos a compartirles 10 consejos para que comiencen a viajar más. Entonces, aquí le veo el primero. Primero tienen que identificar hacia dónde quieren ir o qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, si les gustaría hacer una actividad en la naturaleza, como en la tira, si están interesados en algo más de aventura, como hacer rappel en corralitos, si les interesan más los deportes, como por ejemplo hacer kayak en el lago, si están interesados en la gastronomía, pueden ir al Festival del Choro en La Esperanza, si quieren algo más como de diversión, hasta podrían ir a las Ferias Lunianas en San Pedro, o al Farnadal de la Ceiba, o algo más cultural. Una visita al museo, a cualquiera de los museos, es válido. El segundo consejo es que identifiquen en qué lugares pueden realizar esas actividades. Se vale tomar referencia de otras fuentes, por ejemplo, pueden visitar Hidden Honduras, www.honduras.com, o pueden visitar el blog de María José del Timbo al Tambo, o pueden visitar el blog del Empira Viajero, o simplemente pueden seguir algunos hashtags en Instagram, como el Honduras, como Visit Honduras, como Honduras is Great, del Timbo al Tambo. Ahí pueden tomar algunas ideas, tal vez vengan alguna foto interesante, les llama la atención el lugar, les llama la atención la actividad, e investigan un poco más de cómo realizarla. Entonces, tomen referencia y identifiquen los lugares donde pueden realizar esas actividades. Como punto número tres, también saber cuál es la disponibilidad del tiempo que ustedes tienen, ya sea sus compromisos fijos, como si trabajan de lunes a sábado, si están estudiando, tienen alguna disponibilidad el fin de semana, o si nada más tienen disponibilidad en sus vacaciones y en los días feriados. Entonces, saber cuántos días de vacaciones tienen disponibles, cuándo caen los días feriados, para tal vez poder hacer un puente, y así poder aprovechar más el tiempo. El consejo número cuatro es que identifiquen qué presupuesto tienen disponible para viajar. O sea, cuánto dinero tienen o cuánto dinero están dispuestos a invertir en los viajes que quieren hacer. Pueden pensar en eso en términos de ahorros, cuánto tengo yo ahorrado y cuántos de esos ahorros estaría dispuesto a meterle un viaje. También pueden pensar en términos de tarjetas de crédito. Si su única opción es endudarse un poquito más, pueden pensar en tarjetas de crédito, cuál es su límite, qué tipo de tarjeta tienen. También tienen que investigar si en el destino donde van, aceptan tarjetas de crédito, porque puede ser que lleguen a un lugar donde no tengan POS y van a tener problemas. Entonces, la tarjeta de crédito es una opción. También pueden pensar en términos de reducir gastos. Si en este momento ustedes, por ejemplo, salen bastante a bares, comen bastante afuera, compran ropa, compran accesorios, también pueden pensar en planificar a futuro y decir, ok, en el próximo mes voy a dejar de comer afuera, y ese dinero que me estoy ahorrando lo voy a invertir en un viaje en el futuro. Y una opción totalmente válida es pensar también en viajar en grupo. Cuando viajan en grupo, los costos se dividen en todo el grupo y la mayor parte del tiempo sale mejor. Piensen en cosas comunes como la gasolina, los perajes normalmente salen mejor cuando son cuartos compartidos, o incluso en algunos lugares las entradas son más baratas cuando son grupos de cierto número de personas. Entonces, piensen en qué dinero tengo disponible, cuánto dinero estoy dispuesto a invertir en mi viaje, o si no, en estrategias de cómo podría conseguir ese dinero. Como siguiente punto, si ya tienen identificado el lugar en el que van a ir, solamente tienen que saber cómo poder llevar. Una de las opciones podría ser si ustedes tienen carro propio. Si no lo tienen, pueden utilizar el carro de algún amigo de ustedes que se les quiera unir. Si van en carro, nada más tienen que asegurarse de hacerle un mantenimiento al carro, de saber que no se van a quedar tirados en medio de la nada. También cumplir todas las cuestiones de tránsito, de andar los triángulos, de andar las herramientas, andar una llanta de repuesto porque no saben qué es lo que podría pasar. También averiguar si hay algún transporte público paralelo a la que van en caso de que no tengan carro. Si hay mototaxis, si van a tener que caminar mucho. Y otra de las cuestiones que uno puede hacer, que mucha gente no la cree posible aquí en Honduras, porque tal vez es un poco peligroso, es andar a Jalón. Pero si ustedes no lo creen posible, nada más tienen que visitar el hashtag MochilerosHN y ahí van a poder ver todas las personas que están haciendo eso para poder moverse en todo el país. El siguiente punto es uno de los que me parece a mí más importante y es que si ustedes quieren viajar más, tienen que tomarse los viajes en serio, como un compromiso formal. Tienen que ponerlo en su agenda, tienen que ponerle una fecha y tienen que verlo como algo que quieren hacer y por lo tanto van a hacer todo lo necesario, van a ponerle todo su esfuerzo, van a ponerle todo su empeño para poder realizarlo. Si ustedes están viajando con un grupo de amigos, por ejemplo, y digamos que el viaje es el sábado o el domingo, es válido que ustedes les digan, yo necesito que me confirmen el miércoles con seguridad si vas o no, para así tener una noción de cuántas personas van y también eso puede afectar o no el presupuesto, puede afectar un poco la logística del viaje. Entonces se vale pedir confirmaciones, se vale pedir ese compromiso, como en serio vamos, vamos, vamos. Y también si ustedes ya tienen un presupuesto hecho para ese viaje, también es válido que le digan a sus amigos como desde antes necesito que me deposites un porcentaje que ha sido la mitad de lo que tenemos estimado de gastos en el viaje para garantizar tu cupo. Mucha gente falla en eso y simplemente no realiza los viajes porque al final sus amigos se desaniman, porque al final nadie se lo toma en serio y se terminan quedando en casa frustrados. Entonces si no quieren que les pase eso, tómenselo en serio y asegúrense de comunicarle a las personas que los van a acompañar que el viaje es un viaje serio. También elaborando más en el presupuesto debemos considerar diferentes cosas. Si vamos a ir a nuestro propio carro, la gasolina, los peajes, qué cuestan los buses, qué cuestan los rapiditos, los mototaxis, si el lugar a donde vamos nos va a cobrar una entrada, si es necesario contratar un guía, si tenemos que alquilar equipo para poder realizarlo, también considerar nuestra alimentación, así como si no podemos rentar equipo vamos a tener que comprar algo extra que nosotros no tenemos para hacer el viaje posible o más cómodo. Entonces tomando todas estas cosas a consideración pues vamos a estar como más preparados para que nada no seme por sorpresa y que tengamos que quedar súper ajustados o sin dinero durante el viaje. Otro consejo que les podemos dar es que comiencen con lugares que requieren poca logística. Seguramente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de armar un viaje con sus amigos y que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para ir a la tira. Entonces piensen que si ni para ir a la tira pueden ponerse de acuerdo va a ser bien difícil que puedan armar un viaje que se yo a Copán o a Celaque que requieren mucha más logística. Entonces comiencen con cosas sencillas. Comiencen con lugares que están cerca de ustedes que no son tan difíciles de acceder. Comiencen con actividades que son de un solo día que no requieren equipo especial que los pueda tener para realizar la actividad y también aprovechen estos viajes cortos, rápidos para ir identificando qué cosas hay en ese lugar. Hay buen hospedaje, hay otras actividades por las que yo podría regresar aquí. La gente que está alrededor pueden hacerle preguntas sobre alimentación, por ejemplo, dónde puedo conseguir comida barata por aquí cerca. Pueden identificar más opciones de transporte tal vez que están accesibles específicamente para ese lugar. Entonces, si quieren viajar más comiencen con actividades sencillas y poco a poco van agregándoles si quieren días, van agregándoles otras consideraciones como equipo especial para hacer más actividades todavía, pero comiencen con cosas sencillas. Una vez que ya tengan la cantidad de días que van a estar afuera y hacer un solo día o varios, también tienen que considerar lo que van a empacar. Si es algo de un solo día y también dependiendo de la actividad podría ser algo como suficiente hidratación, como snacks, bloqueador, repelente, gorra, ropa cómoda y siete más días también tienen que considerar como algo como una toalla, si se van a quedar de camping. Todo el equipo de camping la documentación adecuada, suficiente dinero, dinero en efectivo, un botiquín de primeros auxilios también es súper importante. Entonces, teniendo más armado su plan, van a poder identificar exactamente lo que necesitan para que nada los tome por sorpresa. Y el último consejo es que disfruten su viaje. Nada más disfrútenlo, disfruten la actividad que están realizando, disfruten con sus amigos, procuren estar presentes, no dejen que las fotografías les secuestren los momentos, las fotografías son un bonito recuerdo, pero no deberían robarles la experiencia que están viviendo. Estén presentes en el momento, disfrutando, compartiendo, si están con sus amigos, absorbiendo el ambiente que tienen a su alrededor. Eso es lo más importante, que disfruten su viaje, porque al final de eso se trata. Que por estar haciendo historias y estarse reportando en las redes sociales, no les vayan como a quitar los momentos. Y hablando de disfrutar del viaje, también recordemos de que la mayoría de nuestros destinos en Honduras son naturales. Entonces, recordar no botar basura, porque así como nosotros disfrutamos y no nos gusta ir a un lugar que esté lleno de basura, también otra gente quiere ir después de nosotros y no encontrarlo así. Entonces, también en la lista de empaque, tal vez podrían considerar andar bolsas de basura para recoger ya sea sus cosas o si en serio les nace el corazón, recoger la basura que miren alrededor para que el lugar esté más bonito para nosotros y para las personas que lo visiten en ningún futuro.